Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlefusGamer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Roblox, el link de vehículos, entonces comencemos bien suscribirse, darle like y suscribirte a la campanita, bueno comencemos, hoy vamos a tratar de jugar, de conseguir el auto de, digo el avión, el avión de un millón doscientos dólares cincuenta mil ¿Es el jet privado? Claritas en el chat, estábamos poniendo el chat Esquivo, 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 esquivo Ay, que bruto fue un calicero Corre, corre Manos, gente, acá No, vámonos y ahora sí que quedó y está rompí mi ricón igual no sé y y y y y y y y y Hay algo que este joven no haga bien Vamos 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 Diablo Me siento espafado Vamos Ok, perdí Vamos a conseguir esos 200 ahora Vamos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, como primero el par! ¡Suscríbete al canal! 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 Este, a ver Uff Uff Uff, ahorita el contextual este De Robloxin No, 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 no Bueno, yo voy Vamos aquí Vamos a dar Robloxin Ahí va el bol, ahí va el bol Ah, sí, se chocó ¿Cómo sí? A ver Sí, no, sí No, no, es Debe de ver sin sano No, 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 no Y le mando un gran saludo A mi amigo Roblox Roblox Gracias por estar Viendo mis videos Suscribirte Si a ver Es por Gracias por suscribirte Este Si estas viendo esto Dale like el video por favor Y todos ustedes en el like No olviden compartir Suscribirse Y darle like Pero le mando un gran saludo Y bueno Lo quitamos Y Ven Ah si creo que este Lo vi aquí cuando Tenía el Bugatti Ese carro está bien sano Tira el tubo por aquí Por estos escapes En vez de tenerlos Aquí los tiene ahí Ya veis Ya veis Como sale el turbo Vamos a conseguir ese jet privado Vamos a hacer Vamos a hacer ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tú! ¡Ahora falta! ¡Más! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a poner el máximo! ¡Toma! ¡Es que el viento! ¡Esto es el like! ¡Suscríbete! ¿Cómo sería el traductor en español? ¿Cómo sería el traductor en español? ¡Vamos! ¿Vamos? 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos a la próxima! ¡Cada, la 5! ¡Ah, y que se! ¿Vamos? Falta otro carril y ya me voy a comprar el carril y el avión. Ok, ya voy. Este ya voy a ir y tengo que comprar el avión. ¡Ah! ¡Vamos! Quipo ¿Lista? Lleva la moto, lleva la moto Y vamos por el carro Mira, mira, mira como quedó mi carro De hecho Me desapareció la cabeza en un zoom No me digas No me digas esto, no me digas Esto Chau Chau, chau, chau Nos vemos hasta la próxima No me subí Pero me voy a subir Me voy a subir, me voy a subir Yo la comido muy segura Hacia allá Mira, pusieron una cabaña No la vi No puedo salir Pero, claro que puedo ¿Lista? ¿Qué pasa? Vamos a comprar ese carro Este carro no Mira, mira, mira Mira como va Va dejando triste En el compro Lo compro Lo compro Lo compro Mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!